Buen día. ¿A cuántas personas les sucede esto? Luego de una relación, nunca más pudieron recomponer su vida. Luego de estar con mi expareja, Rodrigo, nunca más pude amar a otro hombre. Me siento fatal, me siento bloqueada, me siento embrujada, me siento trabada. Me destruyó la vida ese hombre, me destruyó la vida mi ex. Hace unos días estaba hablando con una persona que después de 10 años más o menos, sigue diciendo la culpa la tiene mi ex. Mi ex es un psicópata, mi ex es un monstruo, me dañó, me hirió. Y se pasaron 10 años y la persona sigue diciendo lo mismo. Lo intenta, pero no le funciona una relación con ninguno. ¿Es bloqueo? ¿Es brujería? ¿Es uno mismo? ¿Qué se tiene que hacer? Primero, antes de seguir culpando a tu ex. Sea hombre o sea mujer, tu ex, ¿eh? Acá no se trata de que el problema es de los hombres o el problema es de las mujeres. Acá se trata de personas, no importa el sexo. Más allá de que tu ex puede haberse portado muy, muy mal y haber sido el responsable del daño, de la herida espiritual que tú tienes, ¿qué es lo que tú has hecho con la herida que tú llevas dentro? Tú te has quedado en plan víctima con tus razones, ¿no? Porque dirás, yo soy una víctima porque esta persona me jodió la vida, ahora yo no puedo confiar en nadie, nadie se me acerca, no me puedo enamorar. El problema es qué es lo que hace uno con el dolor, qué es lo que hace uno con la herida espiritual. Si se posesiona del rol de víctima y se queda como víctima, un año, dos años, tres años, cinco años, no se va a avanzar nunca. Tú estás en el rol de víctima, no es casualidad, pero para hacer un aprendizaje, no para quedarte como víctima. Comprendo que mucha gente en esta situación dirá, Rodrigo, usted está tratando de culpar a la víctima. No, yo no hablo de culpa, yo hablo de responsabilidad. Si uno es víctima de alguien que te jodió la vida, que te hirió emocionalmente, energéticamente, uno tiene que pensar que con ese dolor tiene que construir, tiene que transmutarlo y construir amor, buena vibra, felicidad, prosperidad. Hay que transmutar, transformar las energías. Y mucha gente se ha quedado cómoda o cómodo en el rol de víctima. ¿Cómo puede ser que usted diga que alguien está cómodo? Cómodo significa inercia, no hacer el trabajo en la vida de uno, en las energías de uno, en las emociones de uno para salir de eso, para salir de estar siempre en el plan víctima, para aprender de una vez y salir de ahí. En estos casos suele abusarse mucho de la idea de que es una brujería lo que te produjo esto, que tu ex que te odiaba te hizo una brujería. En algunos casos puede ser que haya una brujería, pero que tú estés aferrada al plan de sentirte una víctima meses y meses y años y años, eso es tu responsabilidad. Eso no es la brujería, eso eres tú. La responsable o el responsable eres tú por apegarte, por obsesionarte, porque falta sanación, porque falta transmutar. Y si hay brujería, ¿qué, Rodrigo? Y si hay brujería, justamente, va lo mismo y explico lo mismo. Yo me tomo el trabajo de hacer este video porque yo sé que le va, hay dos o tres personas que me han hecho preguntas en la última semana y esto le va a venir bien. Sigo diciendo lo mismo, hay brujería. ¿Qué haces tú al respecto? Siempre lo que importa es qué es lo que uno haga con la vida de uno, con las emociones, con la mente, con la historia que uno carga, con todas las cosas malas que están pasando, ¿qué es lo que hace uno con eso, con las cosas buenas? Las malas hay que transformarlas en positivas. ¿Cómo tú echas manos a la obra, manos a trabajar en tu vida para cambiarlo? Entonces, si hay brujería o magia o gente que te desea lo peor y que te hizo un entierro en un panteón de cementerio y que te hizo esto, lo otro, todas cosas malas o que hace chisme de ti en redes sociales, de cualquier cosa mala que alguien te haga. Bueno, tú eres responsable de ver qué haces con eso, de transformar eso en algo positivo. En todo caso, hacer determinado tipo de limpieza. De una situación así, no se sale en un día ni con un ritual. Es un proceso de tiempo. Es un proceso el que se requiere y tú tienes que trabajar con una persona que facilite ese proceso. con determinadas magias de limpieza, de prosperidad, pero fundamentalmente cambiando tu manera de percibir y de actuar en la vida, tu programación mental. Porque justamente tu mente es la que te está dejando anclada, la que te está dejando en el plan víctima, sin hacer el aprendizaje. Entonces hay que quitar algunas ideas que no sirven, que te limitan, maneras de pensar que te están limitando. Si tú, por ejemplo, tienes ideas, ¿no? Como, ¿cómo es posible que él me haya jodido la vida? Yo no pude avanzar en la vida, no me puedo enamorar de nadie, no atraigo a nadie, no tengo prosperidad. Y mi ex, que es un monstruo, es próspero, se lo ve feliz, está con una nueva mujer. Es que muchas veces el monstruo se transforma, se transmuta y se vuelve otra persona. Y la que fue víctima en su momento no puede transmutar ese dolor. Y no digo que se transforme en un monstruo, pero queda anclada en la posición de víctima, queda quejándose, sin prosperidad, sin atraer a nadie, sin buena vibración, porque no ha transmutado. Las personas estamos en cambio constante. Alguien que de pronto se haya comportado con egoísmo de una manera muy mala con los semejantes hace 10 años, supongamos, no significa que no puede cambiar. Significa que tú lo estás viendo a esa persona, quizá como tú lo veías hace 10 años. Esa persona ya no es eso. Y recuerda cómo eras tú hace 10 años. Esto se lo digo a una persona, vas a ver a quién. Estabas feliz, eras una persona sonriente, positiva. ¿En qué te has transformado? En una mujer que sistemáticamente se está quejando de su ex, que no avanza, que no prospera, que no perdona, que no suelta. Entonces, todo está en movimiento. Si tú, de la persona que eras, hoy estás herida como estás, y no podés hacer nada respecto a eso, tenés que dejar de analizar por qué tu ex no paga, o dejar de decir que tu ex es malo por algo que pasó hace 10 años, porque ya pasó. La persona es otra. Ahora, ¿qué razón tiene querer demostrar que hoy es malo? Lo que importa es qué es lo que hagas tú con tu vida. Esto te estancó completamente, te bloqueó. Y es un proceso donde uno tiene que forzarse. No, como hace un ratito, escuché, quiero salir de la mala suerte, atraer la prosperidad, acá una chica, creo que chilena, quiero que me dé un ritual. No, no hay un ritual, es un proceso. Ah, entonces no. Entonces yo quiero buscar un ritual que me solucione. No, porque si tu mente está completamente limitada por los pensamientos, por la manera de percibir las cosas, por la programación, y esto influye en la energía, influye a lo que tú atraes o no atraes, puedes hacer la limpieza que se te ocurra, no te va a dar resultado. Porque acá se requiere el esfuerzo para cambiar uno mismo también. La magia requiere esfuerzo, la alquimia requiere esfuerzo. Salir de una situación de dolor y transformarla, transmutarla, en otra energía positiva, requiere esfuerzo. Eso no lo puede hacer el brujo, el yamán, y usted se cruza de brazos y espera que ese proceso se complete a través de un ritual mágico. Eso no va a ocurrir. El ritual mágico puede ayudar a catalizar ese proceso, pero es usted la persona que tiene que poner voluntad y hacer todos los días un poquito para tener una buena vida. Espero que se entienda el sentido de este video.